En los últimos días, el precio del huevo se disparó en algunas zonas del país y alcanzó los 45 pesos por kilo. Según los expertos en el tema, existen tres factores por los que el precio del huevo se vio afectado en los últimos días. 1. La depreciación del peso frente al dólar. 2. La presencia de influencia aviar en cinco estados de la Unión Americana. Y por último, la temporada de cuaresma que se celebra en México. Sin embargo, la Zagarpa emitió un comunicado en donde dejó muy claro que pese a estos factores, el precio del huevo no debería aumentar tanto, ya que sí existe producto suficiente para cubrir la demanda. Además, anunció que sancionará con multas hasta de 3.8 millones de pesos a quien aumente los precios de dicho producto sin justificación.